Para ajustar la bomba de escape, hay que liar varias cosas. Tenemos que ir aquí mismo. No hay escalón. Si hay escalón hay que ajustar. Ahí hay escalón. Y dos. Que coincida esta muesca con un agujerito que hay ahí atrás. Para hacerlo hay que soltar estos dos tensores. Hay que aflojarlos. Y luego con una broca del 4 o similar se alinea la marca con el agujero. Ahí. Está alineado. Y una vez alineado tensamos. Y ya está. Lo hemos tensado. Bloqueamos. Y probamos. Y probamos. Tiene que volver a su cuenta. Si no vuelve algo hemos hecho mal. Ahora. Entonces esta nos hemos pasado tensando. Flojamos. Y tensamos de aquí un poquito. Bueno. Vamos a ver ahora. Se coincide. Nos queda un pelín todavía. Esta. Esta hay que aflojarla. Esta hay que tensarla. Ahí estaría. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Eso es todo. Gracias por ver el video